Gracias, Kale. La parcela de la Troya es un sitio que está ubicado en el corregimiento de Los Ángeles, perteneciente al municipio de Río de Oro. Esta parcela la adquirió la universidad hace 10 años por intermedio del INCORA, hoy llamado INCODEF. ¿Qué se tiene acá? Bueno, la parcela de la Troya está fundamentada en ganado de carne. En estos momentos la universidad cuenta con dos núcleos puros, uno de Brahman y otro de una raza criolla denominada Romosinuano. Son animales adaptados al clima tropical. Y nuestro objetivo es ganado de carne. En los últimos tiempos se está viviendo un proceso de recuperación. ¿Esta finca? ¿En qué consiste? ¿Qué se tenía antes? ¿Y qué se busca? Bueno, anteriormente esta finca, como la palabra lo dice, era una finca tradicional. Actualmente, dentro de los propósitos que tiene el señor director de la universidad, doctor Edgar Sánchez, es volver la granja de la Troya una granja universitaria. Es decir, que los alumnos puedan poner en práctica todos los conocimientos adquiridos y desarrollarlos acá en forma de desarrollo académico. Este es uno de los mejores laboratorios de experimentación agropecuaria con el cual cuenta la Universidad de Nocaña. Espacio además que sirve para apoyar en el área de extensión a los ganaderos de la región. Los alumnos puedan quedarse y puedan realizar, como dije anteriormente, todas las prácticas de campo aquí. Para ello, se están haciendo ciertas mejoras a las instalaciones, buscando brindarles un confort a los alumnos y buscando que la granja de la Troya sea un modelo para la región y poder de esta manera la universidad cumplir con uno de los objetivos, que es la extensión a los sectores de su zona de influencia. ¿Con qué cuenta la Troya? La Troya tiene 22 hectáreas. Cuenta con una casa en la cual se pueden albergar alrededor de unos 25 estudiantes, en camarotes, cuenta con una piscina para también influir un poco en la zona recreacional y tenemos en este momento 19 hectáreas en pastoreo, en las cuales se encuentran los dos lotes ubicados de Romo Sinuano y de Braman. Tenemos una, en este momento contamos con 63 animales entre las dos razas. ¿Qué clima hay en este sector? Bueno, este es un clima cálido. Aquí es un bosque seco que está en promedio de unos 32, 35 grados centígrados normalmente. Pero en todas las condiciones del clima tropical. ¿Puentes de agua? Contamos con un canal de riego que surte las instalaciones de la universidad de una quebrada anexa a las instalaciones. ¿Cómo son los suelos? Los suelos son un poco fértiles. Dentro de los trabajos de renovación de praderas que hay que hacer, incluye también mejorar un poco la calidad de los suelos mediante aplicar abonos orgánicos para de esta manera poder producir más masa de comida y aumentar la capacidad de carga de las fincas. ¿Qué pastos se pueden producir acá? Dentro de lo que se tiene proyectado en la universidad es hacer de los potreros parcelas demostrativas de pastos. Esta finca tiene 12 potreros en los cuales pensamos establecer 12 variedades diferentes de pastos para de esta manera poder demostrar cuál es el pasto que mejor se adapta a la zona y que los alrededores, las personas que viven cerca de las instalaciones de la Troya puedan determinar realmente cuál es el mejor pasto que se da en la región. Gracias. 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 Gracias.